En el acuerdo de financiación logrado por el Presidente de la República con la Unión Europea, el compromiso de atender la seguridad alimentaria en nuestro país aparece en primer lugar, lo cual permitirá que haya recursos destinados para apoyar mejores prácticas y tecnologías en el manejo integrado de suelo y agua por los productores. La capacidad productiva en el agrohondureño requiere de un gran apoyo del Estado para fortalecer la capacidad de las miles de familias que en forma heroica se mantienen en el campo en las actividades agrícolas. En Honduras trabaja desde el año 2000 el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria PESA, un programa piloto como parte del compromiso asumido por Honduras en la Cumbre Mundial de la Alimentación en la Declaración del Milenio. El PESA está trabajando en apoyo al gobierno de Honduras, desarrollando una buena cantidad de estrategias para la capitalización de los recursos humanos en la zona rural, organizando los grupos productivos, mejorando los sistemas de producción sostenibles de las familias, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población hondureña, especialmente de los sectores vulnerables. Pero aún con todo este trabajo en Honduras todavía hay un déficit en el aparato productivo agrícola, el cual debe ser atendido por el Estado, de ahí que la financiación obtenida por el presidente hondureño en la Unión Europea es vital para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, para desarrollar las capacidades técnicas y las metodológicas, y para ordenar y generar más conocimiento en materia de seguridad alimentaria y nutricional. El problema es que más del 70% del territorio hondureño no tiene todavía cobertura en cooperación y apoyo para mejorar la capacidad productiva. Cuando vemos el mapa nacional, en más del 70% de ese territorio productivo, donde las familias se han quedado trabajando en las actividades agrícolas, siguen haciéndolo en la forma más rudimentaria y primitiva, ya sea en los arados, en las siembras, en los riegos, en los abonos fertilizantes. Hay que llegar a esas familias que en forma heroica se aferran al campo, porque si bien muchos jóvenes desistieron de la agricultura por lo mal remunerado y por los bajos precios que se paga en el mercado, por la producción, y prefirieron emigrar a Estados Unidos, todavía quedan miles de familias atendiendo sus propiedades, sus fincas, sus sembradíos. Particularmente me tocó vivir esa experiencia. Durante 15 años trabajé una propiedad en la aldea Santa Rosa de Ayuduar en El Zamorano, sembrando maíz, sembrando frijoles, sandías, chile verde, tomates, cítricos, naranja valencia, mandarina y aprendí el drama de los precios. Los coyotes son los que se quedan con la mejor ganancia mientras los productores asumíamos el riesgo. Creamos cerdos y aprendimos que a los seis meses el animal debe pesar 200 libras o es pérdida. En ese contexto vimos con pena y con mucho asombro cómo los gobiernos de aquellos años miraban con desdeño a los productores. Nunca había una gestión para apoyar la producción que garantizara la seguridad alimentaria. Lejos de eso, la desestimulación oficial era constante. Los gobiernos hondureños no entendían que el crecimiento económico en cualquier país solo es posible si hay seguridad alimentaria. No puede haber crecimiento sostenible en un país donde además de los altos niveles de pobreza y desnutrición, se restringe al contingente humano el apoyo para garantizar y mejorar su capacidad productiva. Hay una serie de factores que impiden atender la seguridad alimentaria en Honduras, pero el más grave es la descoordinación que hay por años en los organismos del Estado, cada cual anda por su lado. El aparato productivo está totalmente huérfano. El INA por su lado, Vanadeza por su lado, Recursos Naturales por su lado, la SAC por su lado, en fin, nadie ha podido unificar a todos esos organismos que cumplen la función que tiene que ver con el aparato productivo. La SAC, bueno, la SAC anda por su lado, Recursos Naturales tiene su propia agenda, el INA se ha dedicado a invadir tierras privadas y Vanadeza, confiada a políticos ineptos solo para devengar un salario y para colocar ahí a quienes, a los activistas políticos. Esa es la parte que nos parece más crucial para nosotros, es la alimentación y la nutrición, debe ser incorporada al sistema educativo nacional a través de los huertos escolares que ya se empiezan a ver en más de 281 escuelas de nuestro país. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy, viernes 3 de octubre del año 2014. Buenas noches.